En este vídeo voy a jugar por primera vez un juego de realidad virtual en el canal Y como no, va a ser de terror Ay, no me voy a morir Bueno, pues bienvenidos a Hell Wanted Como podéis ver aquí a Freddy, Bonnie, Chica y nuestro queridísimo Foxy Siento que voy a sufrir demasiado, pero bueno, vamos a empezar Oh, oh my god Oh, hola Vale, pues estamos en la pizzería Se ve demasiado real esto, eh Se ve demasiado real, no, Dios, oh my god Dios mío, vale, tenemos Five Nights at Freddy's 1, 2, 3 Y después están los Dark Rooms, tal Hay un montón de cosas para hacer Pero bueno, yo creo que voy a empezar Voy a hacer los clásicos Five Nights at Freddy's 1 Y espero no morir de un ataque cardíaco porque yo creo que es lo que va a pasar Pero bueno, ok, empecemos Esto es una mala idea Esto es una mala idea Esto es una mala idea A ver qué tan real se ve esto Me tienes que estar Fastidia que me estás contando Ok Ay ¿Qué es esto de aquí? Vale, va Apágate luz No empecemos, eh No quiero Hoy no, me queda 88 Vale, eh Esto es lo peor que me ha pasado en mi vida Esto... ¡No! ¿Dónde está Bonnie? ¿Dónde está Bonnie? ¿Eso es Bonnie? ¿Eso es Bonnie? Oye, ¿me puedo asomar? It was at this moment that he knew He fucked up ¡Aaah! Eh... Yo no sé si quiero jugar esto, eh Bueno, pues vamos a volver a intentarlo Porque al parecer Si te asomas Viene corriendo Foxy a matarte Viva la vida Vale, vamos a mirar las cámaras Ahora sí, desde el principio Míralos Míralos No, 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 no Ah, ¿qué quieres? ¿Hola? ¿Te puedes callar, por favor? Eso Yo solo quiero tranquilamente beber mi Coca-Cola Uy, ¿qué pasa así? Lo puedo tirar ¡Huepa! ¡Oh! Ok Bueno Lo siento ¡Oh, my God! Puedo coger a... ¡Oh! ¡Oh, wow! Vale, te quiero tener aquí ¡Ay, míralos! Te puedo poner donde quiera Te puedo poner en mi cabeza Bueno Te voy a poner ahí ¡No, no, no! Ven aquí Ven aquí No me quiero asomar Tengo miedo de que venga Foxy Te voy a tirar por ahí ¡Ja! ¿Te imaginas que ahora por tirarlo viene chica a darme mi merecido? Oye, ¿te puedes casar? ¡Ah! ¿Te puedo operar tu llamada y volverla a poner? ¡Qué bien! Vamos Con que Bonnie se quede ahí Todo bien Oye, ya Dos de la mañana Vamos súper bien 71% No, sí, vamos súper bien Bonnie, como vengas aquí te voy a tirar la bola de papel esta Voy a hacer así ¡Huepa! Yo soy un experto en estas cosas Yo no sé dónde está Bonnie Sigue ahí, ¿no, Bonnie? ¡Ah! Bonnie no está ahí Bonnie No me fastidies, ¿eh? No, te lo digo en serio, ¿eh? Bonnie ¿Dónde concha estás? ¡Ah! No, 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 no Esto lo digo en toda mi vida ¿Dónde está Bonnie? ¿Por qué no veo a Bonnie? Ay, yo me puedo decir dónde concha está Bonnie, boludo Bonnie ha desaparecido Ok Ah, míralo Ahora sí que estás ahí No me voy a ni asomar No me voy a ni asomar Porque es que sé que va a venir Foxy Pero me asomaría Y te tiraría esto de aquí ¿Eh? ¿Lo estás viendo? Mira, te lo tiro a la pantalla ¡Oh, my God! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Oh, my God! Escucho pasos Era broma, hijo mío No te tomas ¡Viva! ¡Está aquí al lado! ¡Yo estoy aquí! ¡Está aquí el... ¡Oh, my God! No, viene chica, ¿no? Ok Con que no venga Bonnie Yo no sé dónde está Bonnie O sea, sí que sé que está ahí Pero no sé dónde está Como lo he cerrado tan rápido Mírala, se ve desde ahí ¡Oh, my God! ¡Tengo a los dos! Te puede casar vos, ¿no? ¡Gate! ¡Del orto! ¡Oh, my! ¿Cómo sé si se ha ido Bonnie? ¿Se ve la sombra? Oye, chica Cuando quieras te vas ¿Tú crees que no te veo, chica? Oye, ¿me vais a gastar todo el maldito poder? Ah, bueno, 5 de la mañana ¿Sabes qué? Yo me voy a quedar aquí ¡Me da la concha de su madre! ¿Quién? Tú Era Bonnie, era Bonnie Un regalo, sí Un regalo, tú ¡Oh! ¿Qué concha es esto? Acabo de sobrevivir una noche a una pizzería Con animatrónicos poseídos Y me das esto Bueno, comida Vale, antes que nada Quiero probar Five Nights at Freddy's 2 Antes de seguir con las segundas noches Me estás Me estás fastidiando Que me va a venir alguien por ahí Esto tiene que ser una maldita broma, ¿verdad? No, no, no ¿Qué es lo que has hecho con la máscara? Mira nada ¿Te puedes callar? Cállate 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 Cuando aparezca Bonnie por aquí Toy Bonnie le va a hacer ¡Pumba! Toma Tu merecido Es verdad que tengo que ver a Poppet Tengo ganas de tirarme por la ventana Y como podéis ver No hay ventanas Entonces, bien Imagínate ver un animatrónico por aquí Yo me muero, ¿eh? No, no, no No, no, no No estoy preparado, ¿eh? Esto es peor que Five Nights at Freddy's 1 Aquí ves todo No, no, no Como me venga alguien por ahí Voy a saltar hacia atrás Y voy a romperme el cráneo ¿Por qué ha temblado mi mando? ¿Por qué ha temblado mi mando? Uh, yo Vale, Iker, te tienes que concentrar ¿Qué quieres, Mori? Te tienes que concentrar Solo está Freddy's ¿Dónde está, Mori? Eh, Toy Chica ¿Dónde está Toy Chica? Me encanta porque aquí puedo hacer un montón de cosas al mismo tiempo, ¿sabes? O sea, puedo darle a la musiquita Pero también ver esto También ver esto También ver esto También... Me encanta Ok, eso está perfecto Revisamos, no viene nadie A ver, es la primera noche Las primeras noches normalmente No son muy difíciles ¿Qué concha que no? Estoy... No me lo puedo creer lo que estoy viendo ahora mismo ¿A qué acabo de ver? Por favor ¿Qué acabo de ver? Que acabo de ver No estaba ni recargando Oye, que no lo puedes hacer al revés ¿Me vas a venir por ahí, Toy Bonnie? A mí no me fastidies, eh Pues tengo que aprender a ponerme la máscara, eh Porque no, eh No me he puesto la máscara todavía ¿Qué pasa si me quedo con la máscara puesta? No ¡La cosa de su madre! Oh my god Oh my god, Bonnie Me acabas de dar un ataque cardíaco Tú qué al concho vos ¿Pero qué? ¿En los sustos me saltan a la cara? ¿Me saltan de verdad? ¿Qué me voy a tirar hacia atrás? ¿Por qué suenan pasos? Me gusta que suenen pasos Oye, ¿le puedes dar a la caja de música? Le estoy dando todo el rato y no funciona Mientras tanto vamos a ver No viene nadie por ahí, no viene nadie por aquí Dale a la caja, el orto, boludo Dale a la caja Cinco de la mañana, gracias a Dios Hola, por favor, sácame de aquí Nueve once No, no puedo llamar a nuevecientos Emergencias No, mírala, 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 mírala Hola, pelotuda ¿Ah, pasas por ahí? Yo pensaba que no cabías Cinco de la mañana Oye, cuando quieras seis, eh Llevamos siete horas a las cinco de la mañana Ay, pensaba que... ¿Te imaginas que los ves ahí como...? Bueno ¿Por qué se coña paso? Oh, gracias a Dios Qué error Ay, sí, regalito, por favor Me lo merezco, eh Me lo merezco Ok Oh Oh my god, help me Bueno, help me o fun time Freddy ¿Sabes qué? Te puedes ir a tomar un poco por el orto Bueno, no Ven aquí ¡Oh! ¡No! ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal? Oh my god, puedo comer ¡Oh! ¡Bien! Esto es lo mejor del mundo Vamos a intentar Five Nights at Freddy's 3 Ay, Dios mío, todo en uno No sé cómo van a hacer esto en realidad virtual No, 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 no ¿Cómo que hay un...? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Imagínate que te viene aquí No, 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 no Este es el peor, eh Bueno, este es el peor... No, yo creo que sí Es que con este conducto de ventilación aquí ¿A mí qué me estás contando? Mira, Bonnie, el pobre También está muerto de miedo Vale, esta noche no hay nadie Pero tú imagínate que por aquí te venga Springtrap Es que... ¿Qué voy a hacer? Vale, obviamente vamos a intentar La segunda noche de Five Nights at Freddy's 3 Con Springtrap Pero antes quiero ver el prize corner Aquí donde están todos los premios Oh my god Una pelota Muy normal Bota Pero eso es una pelota Podés botar Me cago en ¿Puedo pedir otra? Genial ¿Puedo tirársela? Oh my god Y se marchó Oh ¿Por qué se acaba de tirar un pedo? ¡Uy! Aquí hay otra ¿Qué es eso? Bueno, sé lo que es ¿Ahí hay otra? Ay, está mi pared No puedo No puedo cogerla Ok, ya la cogeré Ok, venga Five Nights at Freeze Tres Noches dos La madre Que me parió Springtrap, ¿dónde estás? ¿Springtrap, dónde concha estás? ¿Dónde está Springtrap? Vale, voy a cerrar este conducto de ventilación Como siempre Oh, míralo Míralo No, no, no Eh, ven aquí Ja, ja, ja Ven aquí ¿Cómo que? Ah, pensaba que se había metido en los conductos Tú quédate ahí, ¿vale? Tú quédate ahí Como te vean No, no, no Se ha movido Ah, ¿qué hace? Oh Me encanta como lo vemos Como se mueve Yo pensaba que me ibas a dar miedo Y te ves como un pelotudo Como lo que sos ¿Ok? Mira, mientras tanto voy a poner al chica Ups, lo siento, micrófono A Bonnie y a Freddy Aquí Que me hagan compañía Míralos Qué monos Ah Springtrap, ¿dónde está? Oh, wow Ah, sí Eso, atacadme todos si queréis Eh, viva la vida No me lo puedo creer ¿Dónde está Springtrap? Ya lo he perdido Oye, me han atacado todos de una Eso no vale Eso es trampa, eh A mí no me faz ¿Dónde? No, 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 no Esto lo odio ¿Por qué no escuchan conductos de ventilación? ¡Hala! ¡Ay, no, no, no! ¡Oh, my God! ¿Oh? ¡Oh, my God! Eh, eh Springtrap, Springtrap, Springtrap Springtrap ¿Hola? Hay un niño por ahí Hay un niño por ahí, pelotudo ¿No vas a ayudar al niño? ¿Eres esta mala persona? Bueno, es verdad que tú eres el que ha matado a los cincurí Bueno, no importa ¿Te puedes ir a ayudar al niño? Te está llamando Te está llamando ¡Eso idiota! Te está llamando Por favor, no, por favor Por favor, no, por favor Oh, my God Me va a venir por aquí ¡Cállate la boca! Por favor ¡No, no, no, no! ¡No, no! Es la madre que me parió La madre que me parió A mí no me fastidies, eh No, 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 por favor No me vengas por aquí, por favor Por favor Es que hago lo que sea Hago lo que sea Hago lo que sea Por favor, hago lo que sea Por favor No, 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 por favor No, no me hagas esto, por favor Por favor Por favor, no me hagas esto Por favor Ay, no, por favor Vete al tres Por favor Vete al tres Por favor Hago lo que sea Te doy un beso si quieres Mira, y das mucho asco O sea, imagínate Lo que daría por ti ¡Ay! Se ha ido Vete al cuatro Vete al cuatro Tengo que aprender A cambiar las cámaras Más rápidamente, eh Es que las habitaciones A las que le estoy llamando Están muy cerca De esto Así que me puede venir por aquí Y me está temblando todo Hasta la voz Y todo Y más cosas Tenerlo aquí delante Es lo peor que me ha pasado en mi vida Es lo peor que me ha pasado en mi vida La concha de su madre Es imposible No me deja No me da tiempo Para cambiar la cámara Eh, eh, eh Tranquilo, eh No, no, no Springtrap Te lo digo en serio Cállate la maldita boca Y eso que no estás hablando Me lo estoy pasando bien Así que el tiempo Tiene que pasar rápido ¡Eh! ¡Ah! Míralo Míralo Me cago en todo Cinco de la mañana Niñato ¿Eh? No te va a dar tiempo De asustarme Te crees gracioso, ¿no? Pues mira, ¿sabes qué? ¿Eh? Te están llamando por ahí Que te están llamando por ahí Que no lo escuchas Ah, es verdad Que te falta media oreja Ay, no, está Foxy Está Foxy ahí Está Foxy ahí No voy a mirar No voy a mirar Está Foxy ¡Ah! Dime que se ha ido 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 Son las cinco de la mañana Yo no voy a morir ahora Es que está Foxy ¿No lo veis? ¡Ay! Venga, dámelo Me lo merezco Esto es lo peor que me ha pasado, ¿eh? ¿Qué? ¿En serio? Funtime Foxy ¿En serio? Mira, te voy a tomar, ¿eh? A mí no me fastidiéis No, quítate Oye, no puedo Ya sé que me estás hablando Y hello, hello Acabo de sufrir Vale, ahora vamos a probar Last Night Terrors O sea, es básicamente Five Nights at Freddy's 4 Por lo que veo Pero... ¿Qué? ¿Qué? Esto yo no voy a jugar, ¿eh? ¿Cómo que me has asustado Y sigo vivo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Míralo! ¿Qué es esto? ¿Qué haces tú ahí? No sé qué tengo que hacer 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 Míralo Cierra No sé, boludo Mira la cama Qué realista se ve todo esto Hola Ah, Funtime Freddy Oh, madre Qué te pareció Vale, no sé qué tengo que hacer De verdad que es que no sé qué tengo que hacer Míralo ¡Coda de su madre! Oye, de verdad ¿Qué tengo que hacer? ¿Y por qué me están asustando tanto Y no estoy muerto? Eh... Yo esto no me voy a jugar ¿Qué es esto? Recuerda a Jeremy Mmm... Blush Trap Dios mío Blush Trap Vale, ¿sabes qué? Sí Venga, ok Como no sé Ya estoy sufriendo Esto es mil veces peor Que los juegos normales Y eso que los juegos normales Ya dan muchísimo miedo Pues imagínate esto O sea, estar... Oh, de la madre Que terrible ¿Cómo usar la internet? Cágate Vale, ok Venga, tenemos 70 y... 70 segundos Hay que escuchar Míralo 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 Niñato Eh, das asco Das... Que parece que tienes... Parece que tienes algo En medio de tus piernas Que no quiero ni mencionar Esto es muy fácil Ok Se acaba de mover No sé dónde está el peloto Niñato del culo Pero ve Ya está Es muy fácil Ya lo sabemos Me queda muy poco tiempo Así que... Míralo, ok 10 segundos ¿Cómo? Ah, vete al culo Vale, vale, vale Pero ya sabemos cómo hacerlo Esta vez Soy un experto Plus Trap, ok ¿Tú crees que me das miedo a mí? Yo te doy miedo a vos Ok, ojalá poder tener algo por aquí Para poder tirarte lo alto La cara De estúpido que tenés Es normal que te quieran atacar, Iker Normal que te quieran atacar Mira cómo les tratas ¿Te parece normal? Ay, míralo Ok, ok 40 segundos 40 segundos ¿Cómo? Oye, esa ventanita Qué horror Ay, la la concha Si te he visto Te he visto ¿Eh? Ay, la concha Esa mala concha Esa mala concha Esa mala que te Qué palabra Qué palabra Ahora me acaba de salir de la boca No tengo ni idea Pero ok Viva No sé qué es esto El chips Comemos Y nos vamos Vale, pues ahora Lo que vamos a hacer es Hay una opción De reparar a los animatrónicos Así que vamos a reparar a Bonnie Cómo no Ok ¿Qué es esto? Oh my god Mira ¿Cómo está? ¿Qué tripa tenéis? Ok O sea, esto me va a saltar a la cara Si algo ¿Cuál nos queda por probar? Nos queda por probar esto Vale, reparar los conductos de ventilación Pues vamos a intentarlo Mira, ponía algo de mangle, ¿no? De mango Vale, no sé muy bien No sé si es como Voy a tener que Dar algunos botones Es la madre Oh wow Ok Vale ¿Qué tengo que hacer? Darle a esto Oh, Dios mío ¿Dónde estoy? Oh, a ver Ok ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? No sé qué he hecho No sé qué he hecho Lo siento No sé qué he hecho No sé qué he hecho No sé qué he hecho Lo siento mucho No me asustes, por favor No me asustes Acabo de empezar Acabo de empezar Listo Ok ¿Qué es esto? Por favor, no me asustes ¡Una marfarita! ¿Qué te crees, guay? Me da el culo La concha ¿Pero qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es esto? No ¿A qué le doy? ¿Qué hacía mangle ahí? Oh, eso está aquí ¿Qué hay? ¿Le hago así? Ah, ¿qué hace? ¿Por qué venía otra vez? Ah, ¿tengo que fijarme todo el rato Para que no venga la idiota esta? Ok, ¿y ahora qué? Eh, te puedes ir un poco al culo, eh Niñata Búscate un nuevo hobby Que ya sé que te encanto Y quieres venir hacia mí Te atraigo Pero vete Yo no te quiero a ti Ok, ¿le doy? Ah, vale, ya está, ok Niñata Ok Me estás diciendo que ahora me va a poder venir por aquí Eh, cerrate No, ¿por qué? ¿Por qué me estás saliendo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Te puedes? ¿Por qué tengo? ¿Por qué me estás saliendo? ¿El gasiste? ¿Por qué me estás saliendo gas? ¿Dónde? ¿Dónde me sale gas? Vete No Vete al culo, eh Ok, ya le doy Oye, no, eh Por favor, no Por favor, de verdad Mangle, en serio ¿Qué te he hecho yo? Siempre te he querido Te he amado como una hermana Como una hermana, he dicho Las hermanas Un poquito de lejos No lo confundas ¿Ok? Genial ¿Ahora qué? ¿Qué? Ah, se está abriendo esto Ah, se está abriendo esto Ok A ver Ropelotuda Ok, ¿qué tengo que hacer? Esto de que me tenga que fijar a tres lados Es lo peor del maldito mundo, eh A mí no me fastidies ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ah, per... Ok ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Azul? Como me asuste, le mato Vete al culo ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Ok ¿Y el rojo? Ah, ¿dónde? ¿Dónde? Es horrible esto Ok, dime el... ¿Qué? 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 ¿Estas son las palabras que te salen, Iker Cuando estás estresado? Ok Rojo, azul, verde, rojo Rojo, azul, verde, rojo Azul Verde Rojo ¿Dónde? ¿Qué te he dicho, niña? No sé qué tengo que hacer Mangle Rojo Azul Verde Rojo Vale, naranja Azul Verde, rojo Bien Ok ¿Qué? 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 Ah, toca... Ah, vale Ok Venga Bien Ok 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 Dios mío Dios mío Que maldito horror La azulada Ok Vamos a quedarnos viendo a Foxy Porque si no Foxy se va a mover Y yo que... Yo sé Que si lo veo todo el rato No se debería de mover ¿Sabes? ¡A la perro malparido! Te acabo de ver Mírate, mírate Mírate Oye, me sale lo del perro malparido Muy fácil, ¿eh? Muy mal, Iker Vale, ok 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 Tranquilo Tranquilo No, 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 concha, concha Uf Uf Ok ¿Por qué me asusta tanto Bonnie? Es horrible Ahora entiendo por qué Scott Cawthon tenía pesadillas con Bonnie Es horrible Sigue aquí ¡Ala, aquí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Era broma, por favor? No me has atacado ¿Tú no has visto nada? Bueno, no, no puedes caer por ahí, así que... Aunque me hayas visto, te fastidias Ok Con que Foxy no se mueva Yo no quiero que Foxy me mate La primera vez que me ha matado Foxy Por solo asomarme El niñato Casi me da un ataque al corazón ¿Ya te has ido? ¿Cómo sé si ya te has ido? Vale, ya te has ido Ok Muy bien ¡Ay no, Foxy, hijo mío! Te estoy mirando Bueno Pues Foxy, aunque le miremos, se va a mover Esta vez más lento Otra vez no afecta nada Hay que estar muy atentos, ¿eh? Porque yo, como Foxy Me venga corriendo aquí otra vez Salto hacia atrás y me rompo la cabeza O sea, hay que tener cuidado Bueno, tal vez vosotros queréis que me rompa la cabeza No sé ¡Ah! Chica Mírate Mírate Chica, ¿a dónde vas? ¡Ay no hay pizza! ¡Pelota! Ay, en serio, pelota de culo Ella piensa que hay pizza por ahí Ok, pues nada Que nadie te robe la esperanza a vos Mírate Mira a Bonnie Mira a Bonnie ¡Ah! No, era broma Era broma a Bonnie ¿Por qué se ha parado ahí? Mírale Mírala Ok Yo no sé cómo saber si Bonnie se ha quedado Se ha ido Tú das maldito miedo Chica, tú siempre das maldito ¡No! Mira a Foxy Mira a Foxy ¿Sabes qué, Foxy? Te voy a mirar Porque ya que tengo la puerta cerrada Chicas, se supone que se ha ido Ok Voy a dejar esa puerta cerrada No, es una mala Es una mala Es una mala Es una mala ¿Dónde? Ok Oye, Bonnie sigue ahí Bueno Pero Foxy va a estar aquí dentro de nada Eres mi favorito O sea, de toda la vida Eres mi favorito ¿Dónde? Me da mal Concha Ok, va a venir corriendo Se supone ¿Dónde? ¡Oh! ¡Oh! Ok Eh Que no estás haciendo la puerta Foxy Se supone que solo tienes que aparecer Y darle unos golpes No hacer cositas con la puerta Ok 19% de batería 4 de la mañana Voy a morir Voy a morir Sigue Bonnie Ah, sí, mira Vale, o sea, si me asomo Puedo ver si está Bonnie ¡Ah, mira! ¡Oh! No sabía que estos abrían No sé cómo lo ha abierto Ok Chica, al parecer Uy, me acabo de chocar con el micrófono Ah, no, iba a decir Chica, al parecer está siendo buena Pero ahí viene A fastidiarnos el que a todos Oh, se ha movido Freddy Se ha movido Freddy Se ha movido Freddy Se ha movido Se ha movido no me lo puedo creer, esto es lo peor del mundo no, no, por favor por favor no, por favor, Freddy, por favor era mentira, Foxy, era mentira Foxy, tú eres mi favorito, tú eres mi favorito, tú eres mi favorito, por favor pues sí, era broma, Foxy es mi favorito todavía y ahora vamos a intentar la segunda noche de Five Nights at Freddy's 2 ok, desde el principio vamos a estar con la musiquita eh, Scott, otra vez, ¿vale? te queremos, todos aquí te queremos pero callate la maldita boca solo si soy la policía me puedes llamar, ¿ok? esto es horrible, a veces de verdad, a veces pienso ¿por qué me hago estas cosas? ¿por qué me hago sufrir así? no lo entiendo podría perfectamente jugar videojuegos bonitos de realidad virtual, de viva la vida ahora vamos a construir una casita y voy yo aquí y estoy jugando a esta conchuda no sé, acabo de tirar ¿puedo tirarles esto? toma, perro uy, lo acabo de meter en la habitación ok cuando venga uno le voy a tirar ese papel de ahí y ese vaso te lo digo en serio ¿te imaginas que me atacan por hacer eso? el primero que salga por ahí le tiro el vaso a ver quién es el afortunado o la afortunada ¿qué? ¿dónde? boludo, ¿dónde? tengo que tener cuidado con Puppet se acaba muy rápido la musiquita ok me encanta porque me puedo quedar así pero me puedo quedar pretando mientras hago otras cosas mira que bien lo hago es increíble si es que ¿dónde? 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 ¿quién? ¿yo? ¿sí? ¿no? ¿tú? ¿no? ¿sí? más o menos tal vez, no sé qué estoy diciendo pero sí, viva la vida y viva estar en una pechería con niños perseguidos ¿dónde? ¿dónde? Ballon Boy, por favor ten cuidadito, eh, Ballon Boy ten cuidadito que te puedo tirar este trozo de papel ¿dónde? eso sí lo solía, el trozo de papel ¿dónde? Bonnie, toma por... no, 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 tíralo, tíralo ¡toma! idiota de culo ya está, mira, ahí se ha quedado el vaso pero para mí yo le he dado vais a decir otras cosas pero yo le he dado mira Freddy, mira Freddy acabo de ver pensaba que había visto Shadow Ball eh, Freddy mira Freddy, ¿a ti te puedo tirar esto? toma, conchudo del culo ¿dónde? ¿dónde? ¿quién? ¿dónde? ¿qué? ¿what? ¡Oh my God! hola Bonnie hola Bonnie si yo soy Freddy aunque lo tengas ahí detrás yo soy Freddy pelota que no se dé cuenta es como tontito pero bueno, es... ¿dónde? ¿quién? ¿qué? ¿por qué? no, oh my God chica soy chica no me deja no me dejan poner no me dejan ponerle la lo de Puppet no me dejan ponerle la caja de música no ah, estoy muerto oh my God va a venir Puppet oh my God oh my God ah, ¿por qué no estaba en la cámara? ¿pero yo soy idiota o qué me pasa? puede ser puede ser que soy idiota pensaba que me estaba persiguiendo Puppet ah, míralo, míralo oh, dios mío oh, dios mío oh, dios mío lo siento oh, dios mío acabo de ver a Ballon Boy correr acabo de ver a Ballon Boy correr acabo de ver a Ballon Boy correr creo que acabo de ver a Ballon Boy correr mira ahí mi trozo de papel y mi vaso creo que soy el mejor poniendo todos los detalles mira que oh, mi God mira mira Fox Foxy te puedes ir un poco al culo, eh tú mira esos dibujos que bien hechos va, hay 5 de la mañana por favor por favor he sufrido por favor ya, he sufrido demasiado creo que ya me merezco mi descanso mira oye, Bonnie no te puedo tirar oh no no puedo tirar el teléfono ok ¿qué? ¿dónde? ¿qué? ¿yo? ¿qué? ¿what? ¿yo? oye, ya 5 de la mañana llevamos 7 horas a las 5 de la mañana oye, ¿Mangle no viene? porque se supone que ya debería de poder ganar peloto oye bonito y bonito búscate una vida o sea, de verdad ya está ya está he ganado he ganado es fácil es fácil que sé que cons oh my god los juguetes de Five Nights at Freddy's 4 quiero ver qué pasa si me mata Puppet no le voy a dar a la caja de música solo quiero ver cómo nos ataca quiero quiero ver cómo nos viene ¿sabes? no sé si va a venir como flotando o solo va a ser el susto espero que venga flotando si no vaya caca vamos a ver cómo se mira 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 cómo se va acabando uy ¿me puedo comer el papel? no vamos a ver ¿puedo intentar hacer una torre? no oh ups lo siento quiero intentar hacer como una torre ¿puedo ponerlo como aquí encima? y puedo decorar como mi espacio de trabajo mira qué bonito mira qué bonita decoración por favor vale quiero que se acabe ya sé advertencia sí quiero que se acabe Ballon Boy como vengas tú antes y me mates va a ser muy gracioso va a ser muy gracioso como te voy a arrancar la cabeza de tu cuerpo de animatrónico y la voy a poner aquí de decoración ¿dónde? Dios mío ¿cómo se escucha? vale ya casi va a venir ya casi va a venir por favor que no sea solo un susto por favor que no sea solo un susto ok ya viene ya viene quiero ver cómo viene quiero ver cómo viene quiero ver cómo viene quiero ver cómo viene quiero ver si viene quiero ver cómo viene ¿qué? ¿what? ¿por qué no viene? pero ¿pero por qué no viene? ¿alguien me puede decir? ¿se acaba de buggear el juego y no viene? oh mira mírala mira a Charlie oh wow y bueno espero que os haya gustado este vídeo a mí me ha encantado me ha sorprendido lo bien hecho que está este juego o sea tengo unas ganas de que salga Hell Wanted 2 para poder jugarlo y bueno como siempre si queréis una parte de dos decídmelo en los comentarios y os veo en el próximo vídeo ¡Gracias!